Va a estar Heddy esta. Esta va a estar Heddy. Yo pues tengo... La cáscara esta, porque esto es una cáscara. Vamos a decirte. Te diste a montar Mitsubishi. Tu mamá tiene Nissan, tu papá tiene Toyota y tú te vas por onda. Por onda. No, no sabes. Decide. ¿Por qué quiere irte a enguejar con él? Con todo, todo. ¿Qué pasó cuando era un palo? Porque, ah, no tengo un palo, pero la compiste o qué pasó? Era un palo ese... Me dio buen servicio, pero hasta que fue, murió. Era un palo ese. Se vio... Empezó a sonar como una maraca. Se vio lo solo, se vio lo solo. Sí, porque se vio lo solo. Se lo Karenía, secretaria de Holanda. No es un palo ese words de gu heater. Sonido de Spro. Se dejó un palo ese. ¡Suscríbete al canal!